bueno pues bueno bueno amigos acá seguimos bendiciendo mire hoy la marita se nos va maría se fue como doña maría mariona dijo que tenía ganas de seguir creciendo pues ahora les traemos más trabajo miren miren julian en la tarde que entra en su venta acá ve la inteligencia no pelea con nadie todavía cada un tornillo no pero no se puede con un clave otra así como la regla que crean un montón de clavitos clave la caja amarre la con alambre la cuelga así como ustedes están no muy alto sino que quede casi topadita colgada le pone un montón de clavitos porque van a vender que creen que van a vender más van a vender chicharrines ya que le todas las clases les trajimos un montón de clases de navajas mira este como se tiene bonitos sartenes entregan lo principal donde lo tienen lo harón si cuáles son los chicharrines no aceite ajá el aceite ah este está allá no está todo bien no es la llave este es bueno entregador esto se quedó y todo se va a decir de donde estaba no pero yo me di cuenta de que de ayer no regresaron por nada o sea que esto todavía no verdad bien entregador esto vamos porque le compramos otras cosas que son estos como tornillos ajá una libra una libra estos son como aritos no se ni que son pero es chicharrín esto que son este mire pues si se doblaron fueran como tubitos son tubitos son tubitos una libra también y estos fray que son más pequeñitos mire en estrellas en estrellas mire y eso es como anillitos pero son chicharrines y acá están también de estos solo que creo que son más pequeños que estos son ajá las bolsas mire las saco espero que se nada todo listo espero que no agarren aire y esto de cuáles bolsas esto es para echar la salsa y la mayonesa ajá para que echen mire lo que quieran y lo puedan hacer bien amarradito para que no le entre aire lo principal es el aceite porque eso consume bastante aceite y no se compró por litro porque y lo bueno mire y es una gran ventaja que vamos a cobrar también que ustedes dieron a sus sartén bueno mire para cocinar no le va a echar mucho porque eso se infla rapidito los chicharines y haga tanteado no haga una gran cantidad mire que hay como pesan así se rompieron las bolsas pero este medio galón no ese es un galón va un galón de salsa dulce y uno de mayonesa le hace un hoyo pequeño y espero lo amarra bien que no le entre aire mire hasta los pachones pachoncitos pachones para que los llenen para que cuando vaya a echarlo acá asegúrese de amarrar bien eso para que no se les acoyen o algo así de repente le entra algún animalito o algo antes que lamentar plato mire ya esto creo que va apuntando ya como para venta de pollitos tostadita que no trajimos y el chau mire chau mire pero creo que que también falleamos en algo nosotros que no trajimos es queso seco y aquí pensando en todo puede ser chomín para vender a 100 porciones 5 billetes la porción de chomín vamos a hacer eso un poquito por acá ahí si de verdad que ya para 14 de este mes me imagino que va a haber una fiesta aquí arriba ahí mire doña maría hay que entrarle con todo pues entonces ahí si voy a ir a hacer y ahí vienen las demás cosas verduras para que prepare chomín la inteligencia la va para que haga picado de jote o que haga empanadas una de dos eso mire no hay que quede porque si no se arruina perejil mire este lo pica bien picadito y pica la cebolla también así redonda y lo espolvorea y cuando le da su tostada le echa un poquito de perejil y un poquito de queso ay de la gente así viene por más mire y como ustedes hacen tienen chile hacen su chirmol de chiltepe con un poco de agua y limón mire que da hambre y quiere más de la tripa mire repollo mire un buen repollo para escadeche no se quitamos en eso para que esté bien por dentro eso no se quede jalapeño jalapeño no no los jalapeños vienen a ver mira que es esto mire que bien jajajaja jajajaja a ver quien echó jajajajaja jajajaja eso no estaba en la compra eso no estaba en la compra este frijol mire para su tostada frijolito y su quesito le traje 3 libras de frijol para que haga frijol licuado y venda tostada mire esa es la idea que usted que ventaja mire espérame espérame este esa es la idea que inicie con frijol porque el frijol si no lo vende el tostada se lo come y no se pierde y no es una gran inversión el quesito ya lo tiene este el frijol solo lo pone a cocer y lo hace licuado ya lo convierte para las tostadas y a empezar a vender para vender la zaquetzal o a 1.25 porque es algo que que es barato pues en cambio la del chomín y todo eso ya no lo trae cuenta vender la zaquetzal porque todo está caro entonces el frijol si bueno prosiga consejo que le eche bastante cebolla así cuando va a hacer el frijol licuado que le eche bastante cebolla y sale bien rico cuando le echan bastante cebolla frijol whisquiles para el chomil sabe hacer chilaquiles no ay bien rico chile pimiento bien parece que si puedo hacerlo un poco porque chilaquiles lo venden también 5 quetzales una porción de chilaquiles con un poquito de salsa y arroz zanahoria 3 zanahoria miren buena zanahoria ya usted utiliza la inteligencia para ver en que la utiliza y aquí hay tomate papa y chile y aquí lo vamos a pasar a otro la papa la puede usar no sé si usted ha hecho picado para así para tostadas algunos le echan papita en cuadrito salada y por ahí venía el tomillo y laurel también para la ensalada rusa no tomillo y laurel se puede también ajá bueno doña maría ahí está su nueva mercadería donde usted ahí si tiene que trabajar para producir le hemos traído la le trajimos la materia prima ya usted se encarga de fabricarlo y y sacar a la venta el producto y también por eso vienen los platos desechable para que usted tenga donde servir trastes tiene gracias a la amiga y doña doña que si doña rosalva que les ha apoyado con trastes hoy tiene mesas tiene local tiene y ganas de trabajar claro que le vamos a ponerle las ganas también hay de todo hijas para que salgan a ofrecer tiene también hay mire si la venta ahorita al principio no jala se preparan las tostadas y se sale a ofrecer que de tostadas a 5 la porción que de tostadas a 3 y de 2 así llevan su cuadernito usted no diga no se me vendió ya no voy a hacer porque no se vende no porque usted va iniciando ahí ve y dele y así y tiene que salir a vender porque mire nosotros cuando allá con mi mamá verdad nosotros empezamos a vender tortillas así una palanganita mire ese día nada vendimos como días que sale vendimos porque no sabía si y yo dije yo le dije mamá por gusto madrugamos temprano y nada la vendimos le dije yo no mañana vamos otra y hasta mire que llegamos a llegar el punto de tortillar 45 libras de maíz desde la 1 y media de la mañana para las 6 de la mañana ya no había nada a tortillar más o sea empezamos desde un poquito a gran pues mire que ya ni me daban la mano y ahorita me cansaba de tanta la maíz pero por eso le digo si no viene el primer día no pierda la fe y la esperanza no se porvencia tiene que hacer más poco a poco tiene que tener esmero y su negocio va para más su negocio su nuevo local esta vez no va a ser como la otra vez que intentamos vender desde su casa hoy no hoy hay un motivo y hay razones por las que usted tiene que echarlo hoy mire ya está construido su local conforme pasen los días se van a ir dando a conocer más y más el nombre no se ha dicho no han de qué no han dicho o sea para un nombre para el localito no todavía no todavía no verdad a ver qué nombre más adelante algunas palabras para la suscriptora anónima quien les envió esta gran bendición de nuevamente que les surtió su local quien habla unos no todos alguien quien quiere decir algo tan felices tan contentos tan tristes tan bravos porque viene mucho trabajo ya pues ya no ya es aquí adentro y de verdad que ya no es debajo este gran solón ni jalando aquellos costalones y ni entre el montarral donde estábamos porque si nos íbamos a meter entre unos montarrales pero a modo de uno ganar algo verdad no importaba donde nos teníamos que meternos lo único que nosotros queríamos ganar es dinero porque si uno no gana dinero pues tampoco no compramos nada verdad y ahí sí que mil gracias yo pues de verdad que nosotros ustedes bien que nos miran y en cambio nosotros quizás nunca jamás o sea les tiramos a conocerlos pero de verdad que sí esto es una bendición tan grande y de muchísimo porque si le vamos a echar ganas a las ventas y hay gracias mil gracias por las bendiciones porque como digo verdad ustedes les cuesta ganar el dinero igual nosotros acá pero nosotros aquí aunque le echamos más ganas y cada día más pero no ni aún así no logramos salir adelante o hacer algo nunca y gracias a ustedes mil gracias por todo de verdad por todo lo que nos han mandado porque si es bastante y gracias de verdad estamos felices porque bueno como quien diga de que a través de los tiempos pues ya es de bendiciones y de verdad este año pues es demasiado bonito para nosotros y gracias bueno marita acá te voy a dejar cinco quetzales de mi dinero para cubrir algunos gastos de algunas golosinas que vienen dañadas ahí para que no perdas tu ganancia eso van de mi dinero porque hay algunas que se rompieron y pues quiera que no soy el responsable de lo que venga ahí no ustedes porque me encargaron de que les trajera mercadería pues si se chingan en el camino pues el que paga soy yo de eso no se preocupe ahora si se les jode acá pues ahí sí ya es responsabilidad de ustedes ahí viene es que miren viene una en las cerecitas viene una en los quesitrix y no sé dónde venía otra pero le voy a dejar cinco quetzales lo de cinco piezas ahí por si al caso eso lo voy a pagar de mi parte entonces gracias y mil bendiciones a la suscriptora anónima por haber apoyado nuevamente a la familia de doña maría y pues ahí sonrían porque les voy a mandar una foto a la suscriptora anónima de cómo quedó por acá miren we porque cómo quedó local entonces muchas bendiciones amigos nos vemos hasta la próxima amén chau chau ¡Gracias!